No sé qué voy a hacer. Está empezando a oscurecer. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Y si no consigo encontrarlo? ¡Busy! ¿Eh? ¡Polly! Vaya, pareces preocupado. Lo estoy. Me preocupa que no pueda cumplir una promesa que he hecho. ¿Qué clase de promesa? ¿Tú conoces a Annie? Si conozco a Annie, ¿es esa niña de mejillas rosadas y pecas? ¡Exacto! El problema es que su hermanito se ha perdido. ¿Qué? ¿Su hermanito? No, en realidad es su muñeco. Verás, se llama Alfie. Y para Annie es tan importante como un hermanito de verdad. Le he prometido a Annie que encontraría a su hermano. Digo a su muñeco. Digo a su hermano. Antes de que se vaya a la cama. He mirado por todas partes, pero no lo he encontrado. ¿Significa eso que acabaré siendo mentiroso? Vamos, no llores. Tienes al equipo de rescate. ¿Me ayudaríais? Ajá. Encontraremos el muñeco de Annie para que puedas cumplir tu promesa. Esa es nuestra promesa. ¡Ya hemos vuelto! ¿Ya habéis acabado? Sí, y yo he sido el primero. ¡Impresionante! Hacer feliz a la gente es lo que más me gusta en el mundo. Ah, bueno, pues a partir de ahora tú devolverás todos los objetos perdidos. ¿Qué? ¡Mujer! Tampoco... ¿Qué? ¿A quién parece que le está costando eso, Polly? Sí, qué raro. Polly, ya deberías haber acabado. En cuanto vuelvas, damos el día por cerrado. Lo siento, pero tenemos otra misión. Necesito ayuda. ¿Qué es lo que ocurre? Le he dicho a Busy que le ayudaría a cumplir una promesa. ¿Una promesa de Busy? Ya os contaré el resto más tarde. Os espero en la plaza. ¡De acuerdo! Bueno, para cubrir más terreno, sepáremolos. ¡De acuerdo! ¿Un muñeco? ¡No! ¡No lo he visto! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Son piedras! He mirado por todas partes, pero ni rastro. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarlo! Annie me dijo que no puede dormir sin su muñeco. Si no puede dormir por mi culpa, nunca podré perdonármelo. Bueno, supongo que ahora soy Busy el mentiroso. Annie nunca pensará que soy un bus de palabra. Por favor, Busy, no llores. ¿Alguna solución habrá? ¿Jean? ¡Polly! Tengo grandes noticias. Por favor, cuenta. Os lo diré cuando lleguéis. Pero tenéis que traer a Busy. ¿A Busy? ¡Tachán! ¡Ostras! ¡El hermano de Annie! ¿De dónde ha salido? Lo recogí en la parada de autobús, pero he tenido un día tan liado que lo olvidé por completo. Vaya gracia. Estuvimos buscando por todas partes. Lo siento. Si lo hubiera traído antes, ¿no habríais tenido que rebuscar por toda la ciudad? No lo veas de ese modo. Sin tu amabilidad, no lo tendríamos. ¿Eso creéis? Pues claro. Muchas gracias, Limpi. Y gracias a todos vosotros. Habéis sido de gran ayuda. De nada. Oye, casi debe de ser la hora de acostarse de Annie. ¿No crees que deberías llevárselo? Sí. ¡Annie! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Vamos! ¡Aún no, mamá! ¡Bushy! ¡Annie! ¡Mira qué tengo! ¡Alfi! ¡El de Alfie! ¡Ay, Bushy! Gracias. ¿Eh? ¿Y este collar? Es un regalo para que a partir de ahora recuerdes poner tu nombre en tus cosas favoritas. Lo haré. Lo prometo, Bushy. Y ahora ya puedes tener dulces sueños con Alfie. ¡Sí! ¡Oh, hermanito! Bushy, muchísimas gracias por cumplir tu promesa. ¿Sabes? Yo también me alegro mucho de haber cumplido mi promesa. ¡Limpi! ¿Tú podrías ayudarme? ¿De veras quieres que te ayude? Lo único que tienes que hacer es entregar un paquete en el puerto. ¿El puerto? ¡Ya lo entiendo! ¡El puerto no te pilla de camino! Bueno, gracias. ¡Carty! Ya bajaré hasta el puerto. ¿Verdad? Por favor, dale este tubo, Marine. Tiene que estar para las cinco de modo que no puedes llegar tarde. ¡Eres un gran amigo! Pero, ¡Carty! ¡Yo ya he terminado! Todo listo, señor Obras. ¿Limpi? Puedes empezar cuando quieras. Vale. ¡Ya he acabado! ¿Puede decirme qué hora es? Las cinco en punto. ¿Las cinco ya? ¡Llego tarde al puerto! ¿Cómo es que está tan ocupado? ¡Señor Obras! ¡Hola, su correo! ¡Ah, gracias, Carty! ¡Lo he conseguido! Parece que todo el mundo está de lo más atareado hoy. ¿Por qué? ¿Quién más ha venido? Limpi nos echó una mano, pero cuando le dije la hora, salió volando hacia el puerto. ¿Cuánto hace? ¿A qué hora? Déjame pensar. Me parece que eran las cinco. ¡Dios mío! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡No puede ser! ¡Hay paquete! ¡Hay paquete! ¡Que tengas buen viaje, Marine! Muchas gracias. Si por casualidad os encontráis a Carty, decidle que le he esperado todo lo que he podido. ¡Lo haremos! ¡Es imposible que lo consiga! ¡No! ¡No lo habréis aún! ¡Voy a desastre! Tiene que zarpar a las cinco. De modo que no puedes llegar tarde. Si no ha zarpado, estará a punto de hacerlo. ¡No me puedo parar! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Auxilio! ¡Lipi! ¡Ayudadme, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué son esos gritos? ¡Aguanta un poco, Lipi! ¡Ya paré a lo tiempo de rescate! ¡Carty! ¡Es Polly! ¡Polly! ¡Estamos aquí! ¡Carty! ¡Lipi se ha caído al agua! ¡Ayudadle! ¡Vamos, Roy! ¡Démonos prisa! ¡Pero el puente aún no se ha cerrado! ¡Ya no podemos esperar más! ¡Tenemos que hacer algo enseguida! ¡Polly! ¡Ayudadme! ¡Lipi! ¡Eso es! ¡Cógelo, Roy! ¡De acuerdo! ¡Lo tienes! ¡Es el charco de barro más grande que he visto! ¡El último es un revolca apestoso! ¡Ostras! ¡No veo bien! ¿Qué es esto? ¡Tres, cuatro... ¿Hacia dónde habrá salido volando el resto? ¡Es un monstruo! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡No! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡Eli, adelántate y echa un vistazo a ese monstruo! ¡De acuerdo! ¡Señor Obras! ¡Aquí, aquí! ¿Está usted bien? Sí, yo estoy bien. Por favor, haced algo con ese monstruo. ¡Por favor, apártese! ¡Es peligroso estar aquí! Bien. Primero voy a tener que analizarlo. ¿No hay suficiente información? ¡Qué raro que podrá ser! ¡Eli, ¿qué está pasando? No estoy segura de lo que es. Lo estaba intentando averiguar cuando habéis llegado. Está ahí. ¿Lo oís? Quizá el propio monstruo necesite ayuda. ¡Eli, acércate más! Nosotros te cubriremos para protegerte. ¡De acuerdo! Roy, tú cubre el lado derecho. Y Amber, tú ve al izquierdo. ¡De acuerdo! ¡El monstruo es Mugri! ¿Es Mugri? ¡Poli! ¡Tenemos que actuar! ¡Esto está a punto de derrumbarse! Mugri, vamos a ir retirando los postes caídos. Intenta no moverte. Tranquilo, todo va a salir bien. Chicos, retiremos las maderas con mucho cuidado. ¡Muy bien! ¡Pero Mugri! ¿Cómo te has metido en este embrollo? ¡Amber! ¡Ay! Tuve un ataque de pánico al quedarme atrapado. Vamos, ya ha pasado todo. Vamos, Mugri. Tienes que salir de aquí. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¡Para! Oh, perdona. Supongo que no puedo moverme muy bien. ¡Espera! ¡Deja que te ayude! No sé por qué estás atrapado. ¡Salgamos! ¡La estructura se viene abajo! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Cálmate, Mugri! Te sacaremos de una forma segura. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oli! ¿Puedes comprobar su rueda derecha? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Salgamos! ¿Listo, Roy? ¡Sí! 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 Cuando le conté a Tux lo de las flores, dijo que iría a verlas porque ese árbol guarda muchos recuerdos especiales. ¿Sí? ¡Me encantaría saber en qué consisten esos recuerdos especiales! ¡El árbol de la amistad! ¡Este árbol será un gran símbolo de nuestra amistad! ¡Tú y yo podemos venir cada año cuando salgan las flores para ver cuánto ha crecido! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¿Ya te lo han dicho? ¡El árbol de la amistad está en flor! ¡Sí! ¡Ya lo sabía! De hecho, se lo he contado a Carty porque sé cuánto aprecia ese árbol. Dice que el árbol es especial porque le recuerda a su mejor amigo. Carty no se ha olvidado del árbol. ¿Dirías que ha funcionado? Creo que sí. ¡Lo hemos bordado! ¿Ese es Carty? ¿Tux? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Simplemente pasaba por aquí. Va, apártate. Bueno, yo llegué primero. Así que apártate tú. He llegado mucho antes que tú. ¡Fuera de mi camino! ¿Ah, sí? Pues yo no pienso hacerme a un lado, así que ¡cuidado! ¡No, no pasarás! ¡Sal! ¡Sal tú! ¿Y qué? ¿Creéis que nuestro plan ha funcionado? Sin duda. Pues yo no sé vosotros, pero yo me quiero asegurar. Echaré un vistazo. Esperadme aquí. Eli nos ha salido un poco cotilla, ¿no? Tienes razón. ¿Cómo les habrá ido? ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Pero qué repámpanos les ha pasado! Eli, ¿se han reconciliado? No, no, precisamente. Te he subido un vídeo. Lo abro. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado ahí? Han discutido sobre quién tenía que pasar primero por el árbol de la amistad y se han quedado atrapados. Chicos, tenéis que venir cuanto antes. ¡Aguanta, Eli! ¡Salimos ahora mismo! ¡Aguanta, Eli! ¿Estáis bien, chicos? ¡Ayudadnos! Están encajados. Y no hay quien los mueva. ¿Creéis que tendremos que cortar una parte del árbol de la amistad? ¡No podéis cortar el árbol! ¡No, no, por favor! ¡No lo cortéis! ¡Tiene que haber otra manera! No os preocupéis. Creo que he encontrado la forma de salvaros a vosotros y al árbol. Roy, separemos un poco el árbol para crear un espacio. Y tú, Amber, prepárate para empujarlos. ¡De acuerdo! ¿Estamos listos? ¡Yo estoy preparado! ¡Y yo también! ¡De acuerdo! ¡Empecemos! ¡Echingo, os estáis destrozando las flores! ¡Ya casi estáis! ¡Solo un poco más! ¡Suerte que ha funcionado! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? Pero por culpa de nuestra discusión, el árbol de la amistad resulta herido. ¡No! ¡No! La manzana es mi fruta número uno... ¿Eh? ¿Y ahora por dónde voy? Mi fruta número uno... ¡El plátano siempre ha sido mi fruta número uno! ¡Eso es! El número uno corresponde al plátano. ¡Tengo que ir a la calle Plátano! Todavía no ha llegado nadie. ¡Casi hemos acabado! Y Max no ha aparecido. ¿Qué le habrá pasado? Se le habrá vuelto a olvidar, como siempre. Sí, seguro. Debo de haberme quedado dormido. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasa ahí? ¡Un incendio! ¡Fuego! 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 ¡Todo este bosque va a acabar ardiendo! ¿Qué puedo hacer? Piensa, Max, piensa. ¡Debo alertar al equipo de rescate! ¡Oh, vamos! ¿Dónde ha dejado la llave del garaje? Oye, creo que me vas a tener que enseñar el método, Ellie. ¡Que te enseñe, Max! ¡Dijiste que era una tontería! ¿Que le enseñe, Max? Eso es. Me dijo que tenía problemas para acordarse de las cosas, así que le enseñé el método, Ellie. Vale, ya le pediré a Max que me lo diga. Equipo de rescate, soy Jean. Jean, venid rápido. ¡El bosque está en llamas! ¿Qué? Dame tu posición exacta para que podamos llegar. Ahora mismo no sé dónde estoy. No podemos malgastar tiempo yendo de bosque en bosque. ¡Haz memoria! Lo he intentado, pero no me acuerdo. Oye, Max, ¿recuerdas haber visto algo por el camino? Déjame pensar. Ah, sí, vi a Annie comiendo un plátano en su porche. Dijo que el plátano era su fruta número uno. ¡Ah, es la calle Plátano! ¡Lo he recordado! ¡Si es la calle Plátano, está en el bosque del búho! ¡Buen trabajo, Max! ¡Quédate ahí! Ahora vamos de camino. ¡Buen trabajo, Max! Creo que será mejor que me vaya de aquí. Parece que me he quedado atrapado. ¿Eh? 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 ¡Max! ¡Poli! ¡Eli, tú quédate con Max! ¡Entendido! ¡Hola, Max! ¡Eli! No te preocupes, tú tranquilo. Vamos a sacarte de aquí. De acuerdo. Roy, Amber y yo nos ocuparemos del foco pequeño. ¿Crees que puedes encargarte del grande? ¡Desde luego! ¡El viento lo está complicando! ¡Sí, va a hacer que se extienda por el bosque! ¡Aceos a un lado! ¡Dejádmelo a mí! ¡Aceos a un lado! ¡Aceos a un lado! ¡Marí! 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 ¡Qué divertido! ¡No me encuentra! ¡Mari! ¿Dónde estás? ¡Mari! ¿Mari? Vale, me rindo. ¡Ya puedes salir! ¿Eh? ¿Limpi? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Bueno, he venido a jugar al escondite. Esto no es un parque. Es un lugar de trabajo peligroso. Lo siento. Por cierto, Terry, ¿has visto a Mari por algún sitio? ¿A Mari? No hace mucho que no la he visto. ¿Pero dónde se habrá metido? Ya me gustaría tener tiempo de ayudarte a encontrarla, pero tengo un horario que cumplir. Sisi está esperando la carga. Tengo que irme. Bueno, adiós. ¿Eh? ¡Mari! ¡Terry! ¡Para! ¡Oh, cielos! ¡Ay, mi madre! ¡Oh, cielos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Eli! ¡Ve al puerto y asegúrate de que sí, si no zarpe de allí! ¡Muy bien! ¡Eh, chicos! ¿Pasa algo, Eli? Acaban de informarnos de que María está durmiendo en una de esas tuberías. ¡Santas llantas! ¡Sí, sí! ¡Necesitamos que retrases tu salida! Sí, descuida. Gracias, Sisi. ¡Ah! Sí, sí. ¿Te importa que subamos a bordo a buscarla? Por mí no hay problema. Gracias. Muy bien. Roy y Amber, comprobad la parte de popa. ¡Bien! Eli, tú y yo buscaremos en la parte de proa. ¡De acuerdo! ¡Mari! ¡Mari, ¿dónde estás? ¡Mari, ¿dónde estás? ¡Mari, Mari! ¡Mari! Poli, no la veo por ningún lado. No hay ni rastro. ¿Eh? ¿Oís de dónde viene? ¡Socorro! 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 ¡Espera, lo comprobaré! ¡Mari está aquí dentro! ¡Yo me estoy poniendo nervioso! ¡Cálmate, Tonte! Amber, creo que deberíamos sacar el airbag. ¡De acuerdo! ¡Tonte, rota hasta que la tubería esté encima del colchón! ¡De acuerdo, lo intentaré! ¡Tengo miedo! ¡No dejes que me caiga! ¡No puedo soportar la presión! ¿Qué estás haciendo, Tonte? Yo en tu lugar no la balancearía así. Sí, es verdad. ¿Por qué la balanceas? ¡Pues hacedlo vosotros! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cálmate, Tonte! Tonte y Tontu, no es el momento de discutir. Por favor, deberíais trabajar juntos para dejar a Mari a salvo en el suelo. Tiene razón. Deberíais apoyaros. ¡Ánimo, Tonte! De acuerdo. Mari, no te preocupes. Verás cómo todo irá bien. Bájala lentamente. ¡Buen trabajo! Gracias. Mari, ya estás a salvo. Puedes salir. ¡Guau! ¡Muy bien! Ya es casi como si fueras del equipo de rescate. ¿De verdad lo crees? Sí. Benny, ¿y si bajamos al puerto? Oh, ¿por qué al puerto? A veces allí hay coches que necesitan que lo rescaten. Así podrías ayudar. Como los del equipo de rescate. Bueno, teniendo en cuenta que la verdad es que Ellie me llamó Roy Jr. ¡Sí! ¡Genial! Ahora somos un auténtico equipo de rescate. Yo soy rápido y fuerte como Polly. Pues yo soy Amber. Yo soy Roy. Equipo de rescate. ¡Vamos al puerto! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Le pasa algo! ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos. Parece que esta es nuestra primera misión. Veamos qué ocurre. ¡Ah! ¡Hola, niños! ¿En qué podemos ayudar? Me alegro de que estéis aquí. No puedo mover ni una rueda. Por favor, ¿podríais llamar al equipo de rescate? Podríamos, pero no hace falta. Ah, ¿pero qué quieres decir? Tú espera y verás. Te rescataremos en un periquete. Benny, adelante. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo, Benny? Pesa demasiado. No se mueve. Benny, es mejor que desenganches tu grúa enseguida. De acuerdo, Conti. ¡Oh, no! Creo que estoy atascado. ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡El puente va a levantarse! ¡Llamad al equipo de rescate! ¡De acuerdo! ¡Rody! ¡Rody! Equipo de rescate, soy Jin. ¿Niños? ¡Por favor, ayuda! ¿Qué pasa? Conti y Benny corren un gran peligro. ¿Qué? Contadme lo que pasa. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Conti y Benny están atrapados en el puente levadizo. ¡Dirigíos todos al puente levadizo! ¡De acuerdo! ¡Ven con miedo! ¡Penny, deja de moverte! ¡El puente está bajando! ¡Sálvame! ¡Tienes que aguantar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Están aquí! ¡No! 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 ¡Ajúdanos, Poli! Roy, tenemos que detener ese puente. ¡Sí! ¡Ah! ¡Se ha parado! ¡Eli, saca a Benny de ahí! ¡Muy bien! ¡Polly! ¡Es demasiado estrecho! ¡Benny no cabe por este hueco! ¡Vamos a tirar para abrir un poco más el puente! ¡Prepárate para subirle! ¡Aguanta, Roy! ¡Ya cabe! ¡Eli, súbelo! ¡Eseguido! ¡Ostras! ¡Menos malo! ¡Oh! ¡La máquina se ha parado! ¿Eh? ¿Eh? ¡Se han apagado las luces! ¿Por qué se han apagado las luces? ¡Mugri! ¡Mugri! ¡Ayúdanos, Mugri! ¿Eh? ¡Mugri! ¡Aquí estoy, amigos! ¡Mugri! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Estamos atascados! ¿Eh? ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Esto es terrible! ¡¿Qué vamos a hacer ahora?! ¡Eh, chicos! ¡Esto podría ser la solución! ¡Parece ser que se acercan vientos fuertes por el oeste! En cuanto lleguen, podremos generar electricidad con los molinos de viento. ¿De verdad? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando allí? ¡La reserva energética se está agotando! ¡Ah! ¡Esto es muy grave! ¡Los sistemas de control no responden! ¡No puede reposicionar los molinos! ¡Pero entonces, cuando llegue el viento no girará, ¿no? ¡Oh, no! ¡Los molinos eran la última esperanza! ¡No nos rendiremos! ¡Salgamos de aquí! ¡Trataremos de mover los molinos nosotros mismos! ¡Sí! ¡Deberíamos poder hacerlo! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Pero tenéis que apresuraros! ¡El viento está llegando! ¡En marcha! ¡Albert! 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 ¿Qué pasa? ¡Me he quedado sin energía! ¡Me temo que no puedo seguir! ¡Oh, no! Recargué a Carty para que pudiese seguir trabajando No os preocupéis, estaré bien ¿Seguro que vas a estar bien? Por supuesto Vamos, no perdáis tiempo Tenéis que llegar a los molinos de viento Amber tiene razón Bueno, quédate, volveremos enseguida ¡Suerte! No hay ninguno encarado en la dirección adecuada Tendremos que girarlos físicamente Ellie, ¿podrás hacerlo? Sí, allá voy ¡Oh no! ¡Elly! ¿Estás bien? ¡Ay! Me queda muy poca energía Roy, démosle nuestra energía a Ellie ¡Buena idea! No sé, luego ya no podréis moveros No tenemos tiempo de ensamblar otro plan No hay opción Ellie, ¿podrás hacerlo? Sí, lo intentaré Listo Ellie, se está levantando el viento Recibido Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno más Ya está ¿Por qué no giran? No, no lo he hecho bien Ya giran ¡Bravo! Ha vuelto la luz ¡Elly! ¡Bien hecho! ¡Ha funcionado! ¡Los molinos están girando! ¡Homber! ¡Hola chicos! Un momento ¿Por qué me estás regalando esto? Tú mañana Dile a Tax Que al fin has decidido Estar en mi equipo ¿Qué? ¡Hasta mañana! ¡Carty! Menudo lío ¡Eh, Limpi ¡Es Tax! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Te he traído una cosilla que sé que te va a encantar Mira, una fregona a rodillo Te la regalo ¿Sabes que eres mi mejor amigo, no? ¡Hasta mañana! Esto se pone aún peor Bien, la competición empieza con la primera carrera ¡En vuestras marcas! ¡Vamos, Ambe! ¡Ánimo, Roy! ¡Vamos, Roy! ¡Vamos! ¡Eres el mejor, Roy! A ver, ¿ya has decidido? ¿Yo? ¡Oh, yo! Bueno Yo, ¿verdad? ¡No, yo! ¡Yo! ¡Mirad! Os voy a devolver a los dos vuestros regalos ¿Qué? Tax, ¿has intentado comprarle? Tú también, tramposo Aquí el tramposo eres tú Chicos, parad No quiero estar del lado de ninguno de los dos ¿Qué dices? ¿Cómo que no? ¡Limpy! 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 ¡Aquí arriba! ¡Limpy! ¡Ayudadme! ¡Carty! Tú quédate con Limpy y vigila Yo llamaré al equipo de rescate Vale ¡Vamos, Ali! ¡Acelera, Poli! ¡Ah! Poli, vencedor ¡Hemos ganado! ¡Buen trabajo, Poli! ¡Oh, he perdido! Ha sido una carrera muy apretada Lo siento, Amber Por mi culpa tendremos que hacer toda la limpieza No importa Eh, chicos Yo os pienso ayudar ¿De veras? ¡Guau! ¡Gin mola! Bueno, si Jin se apunta Nosotros también podemos ayudar ¡Contad con nosotros! Parece que ganara quien ganara Y vamos a acabar limpiando todos Ah, equipo de rescate Soy Jin ¿Ah? ¿Tax? ¿Qué pasa? ¿Qué? De acuerdo Ahora mismo va todo el equipo ¿Qué pasa, Jin? Algo malo Limpi está incrustado en una valla de la calle Manzana ¡Id allí y bajadle! ¡De acuerdo! ¡Gin! ¡Gin! ¡Volente! Suena ¡Volente! ¡Tengo miedo! ¡Plimpy! ¡Todo irá bien! A ver si llega ya el equipo de rescate. ¡Poli! ¡Limppy! ¡No te preocupes! Roy, cuando Amber y yo hayamos cerrado los postes, pon a Limpi en un lugar seguro. De acuerdo, pero antes engancharé la valla publicitaria. ¡Ya está! Amber, ocupémonos de los postes. ¡Bien! ¡No te preocupes! ¡Te bajaremos sano y salvo! Muy bien, Roy. Puedes bajarle. Entendido. ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Oh! Terry, debo zarpar enseguida. Lo siento, llego tarde, Sissi. No te preocupes, pero date prisa. Sí. Eh, chicos, ¿me hacéis el cambio de carga? Por supuesto. No hay problema. Voy a hacerlo yo. Voy a hacerlo yo. ¡Basta! Tonte, hazlo tú. Sí. ¡Oh! ¿Te encuentras bien? No pasa nada, tranquila. Tengo que irme. ¿A mí? ¡Qué cansado estoy! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ayudadme! ¡Sí, sí! ¿Qué hacemos? Dejadme pensar. ¿Qué hacemos? Sí, el equipo de rescate. ¡Ayudadme, por favor! No podré aguantar mucho rato. Terry, resiste como sea. El equipo de rescate ya viene. ¡Ya están aquí! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Terry! Amber, Roy y yo nos encargaremos de sacar a Terry. Y tú, mantente a su lado. ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Deprisa os lo ruego! No te preocupes, te sacaremos. Muy bien. Terry, ¿puedes girar las ruedas lentamente mientras tiramos? Lo intentaré. ¡Vamos allá! ¿Listo, Roy? ¡Tira! ¡Y uno, dos, dos! ¡Estupendo! ¡Te están sacando! Me parece que me he atascado. ¡Polly! ¡El trailer está atascado! Roy, iré por detrás e intentaré levantar a Terry. Bien. Amber, tú coge la cuerda. ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¿Listos? ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! Estoy al límite. No aguanto más. ¡Solo un poco más, Terry! No, no puedo aguantar más. El trailer está a punto de caer. ¡Polly, deprisa, apártate de mí. Podría resultar malherido. No te preocupes, Terry. Lo controlo. ¡Terry, tienes que esforzarte más! ¡No! Me temo que he llegado al final de mi camino. ¡Polly! ¡Polly! ¡No! 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 ¡Tengo las piezas nuevas y me siento fuerte! ¡Mirad! ¡Conseguida! ¡Buen trabajo! La visibilidad en esta carretera es terrible. ¡Ya no tengo ni idea de dónde estoy! ¡Oh! ¡Un desprendimiento! ¡Oh! ¡Está muy resbaladito! ¡Oh! ¡Ayudadme! ¡Oh! La tormenta ya está empezando de verdad. Será mejor que dé la vuelta y regrese a la ciudad. ¡Socorro! ¿Qué ha sido ese grito? ¡Ayudadme! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdame! Creo que me voy a caer. ¡Segura calmarse o lo empeorará! Debo llamar enseguida al equipo de rescate. Me ha parecido ver un teléfono de emergencia. ¡Allí está! Pero, ¿cómo llego hasta allí? No hay elección. ¡Lo haré! ¡Vaya! Así que era estrecha. Le ayudaré en todo. ¡Oh! Equipo de rescate, diga. ¡Necesitamos ayuda! ¡Pobre Tax! Parece que has pasado un calvario. ¿Qué ha ocurrido, Tax? Yo me pondré bien. Pero el autobús gigante tiene problemas. ¿Te refieres a Chuli? Sí, a Chuli. Ha sufrido un grave accidente en la colina de la calle 7. ¿Qué? De acuerdo. Mandaré enseguida al equipo de rescate. ¡Hijicoté! Una sola 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 excate. ¡Vamos! ¡Vamos con unaагia! ¡Vamos! Suscríbete a Chuli. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, aguante un poco! ¡El equipo de rescate está en camino! ¡Gracias! ¿Cómo me dijiste que te llamabas? ¡Dax! ¡Mi nombre es Dax! ¡Ya vienen! ¡Ve! ¡Buen trabajo, Dax! ¡Ya nos encargamos nosotros! ¡Ve a un lugar seguro con Amber! ¡Vale! ¡Dax! ¡Ven aquí! ¡Roy, prepara la grúa! ¡Y Ellie, ayuda a Roy! ¡Entendido! ¡Yui! ¡Elly! ¡Lo tengo! ¡Muy bien! Roy, gira la grúa y deposita a Julie en el suelo. ¡Entendido! ¡No puedo mantener el equilibrio con un viento tan fuerte! ¡Espera! ¡Voy a ayudarte! ¡Amber, sustituyeme aquí! ¡De acuerdo! ¡Hazlo ahora! ¡Allá voy! ¡Tax, ya estás reparado y listo para correr! ¿Ya habéis visto a mi flamante brilla? Lo siento, Tax. Fue por culpa mía. Y me siento fatal por haber sido tan maleducado contigo el otro día. ¡No pasa nada! ¡Hola! 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 Uy, podría haber sido peor. ¿Qué ha pasado, Terry? Nada grave. Es un golpecito en la parte trasera. ¡Ve con cuidado! Lo prometo. Ayudadme a descargar, chicos. Vaya, ahora viene una curva. Será mejor que frene un poco. ¡Los frenos! ¡No puedo frenar! Veo que hoy tengo que entregar un montón de correr. ¡Cuidado! ¿Pero qué ha sido eso? Chicos, es hora de irse. Damos por terminado el día. ¡Bien! ¡No puedo parar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Acaba de pasar algo por aquí? ¡Cuidado, Tex! ¡Lo siento! ¡Quien me pare, por favor! ¡Wow! Esto es grave. Tengo que buscar ayuda. ¡Equipo de rescate, soy Jin! ¡Hola, Tex! ¡Gin! ¡Hay una emergencia! ¡Terry está en peligro! ¡¿Qué?! ¡Dame todos los detalles! ¡Emergencia! 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 ¡Terry está corriendo por la ciudad gritando que alguien le pare! ¡Supongo que se le ha roto algo! ¡Equipo de rescate, ¿listo para la acción? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Emergencia! ¡True, México! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Señorga! ¡Pero de rescate, teneyes! ¡Suscríbete! ¡Tenemos ustedes que se mueve! ¡Aquí está bien! ¡Pelly! ¡Intenta averiguar dónde está Terry! ¡Entendido! ¡Que alguien me ayude a parar, por favor! ¡Se ha encontrado! ¡Polly! ¡Terry acaba de salir de la autopista y va hacia el puente de piedra de la calle 7! ¡Recibido! ¡Polly! Creo que tomar la ruta 2 para ir al puente de piedra de la calle 7 es mucho más rápido. De acuerdo. A ver si podemos llegar allí antes que... ¡Elly! ¡Procura no perder de vista a Terry! ¡Nosotros le esperaremos en el puente de piedra! ¡De acuerdo! ¡Terry! ¡Elly! No me funcionan los frenos. No puedo parar. ¡No te preocupes! ¡El equipo de rescate está en camino! ¡Procura mantenerte en la calzada! ¡Es lo que intento! ¡No! ¡Pelly! ¿Cuál es la situación? ¡Terry está bajando por la colina! ¡Muy bien! ¿Vosotros dos estáis preparados? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Humber, tienes que aguantar fuerte! ¡De acuerdo! ¡Ya estás a salvo, Terry! ¡Estoy vivo! ¡Oh, no! ¡Mis globos! ¡Por favor! ¡Parad! ¡Volved! ¡Mis globos! ¡Equipo de rescate, soy Jin! ¡Oh! ¡Es Buzzi! ¡Jin! ¿Pasa algo malo? ¡Sí! ¡He perdido mis globos! ¡El viento me los ha arrancado y han volado! ¿Han volado? ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Mushi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya es la una! ¡Los niños están a punto de salir de clase! ¡Oh no! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Bushi! ¡Eh, mirad! ¡Allá arriba, un globo! ¡Qué peligroso! ¡Oh! ¡Esa aguja va a hacer explotar el globo! ¡Ay, qué desgracia! ¡No te preocupes, Busy! ¡Yo lo evitaré! ¡Buen trabajo, Ellie! ¡Suscríbete al canal!